Bienvenidos un día más a Maralf y en este vídeo yo no tenía pensado hacerlo perro, pero de repente Paulo Londra ha realizado declaraciones oficiales y he dicho yo Oh fucking shit Pepe, oh fucking shit, hasta mi perro se ha quedado destruido, dicen, me ha dicho Maralf, no quiero leer la carta, digo, no te preocupes Rex, ya la leo yo por ti, como siempre Un saludito para FerioDicto, para BecaZ, para Ugaso, para Emerson, para Jojo y para Espec que está ahí comandando fuerte y duro todo Twitch y aquí en Youtube para enterarnos de esta fucking magia Ya sabemos que hemos visto muchos capítulos, este es el cuarto capítulo de este anime entre Paulo Londra y Big Ligas, se ha metido Duki, se ha metido Lenny Tavares Y después de este vídeo mañana veremos como Lidki también habla de Big Ligas y Paulo Londra y la contestación de Lenny Tavares a lo que dijo Duki sobre la tiraera Y sobre el minuto que hizo sobre su tema que fue un fin que al final las barras de Duki no las hizo Todo eso y más lo veremos mañana, ya sabéis que para que lo veáis más de 1000 likes, pero es que no hace falta ni que lo diga porque estamos llegando a 2000 likes, 2000 y algo Madre del amor hermoso, vamos a ponernos serios y vamos a ver que pasa con Paulo Londra Estoy nervioso eh, como podéis ver aquí pone Paulo Londra Declaraciones oficiales, oficina de Paulo Londra papá Los pasados meses el cantautor Paulo Londra se encontró transitando una tortugosa desvinculación con su disquera Legalmente ha terminado, o sea que ya sabemos que legalmente Paulo Londra y Big Ligas no tienen ningún tipo de contacto Y el proceso ha sido cuesta arriba y ha mantenido al artista ocupado en este asunto Vale, yo ahí tengo que decir que tenía ignorancia, porque pensé que Paulo Londra y Big Ligas seguían todavía juntos Actualmente Paulo se encuentra en su ciudad Córdoba, Argentina, junto a su familia, quienes lo acompañan durante este momento Claro, también el confinamiento, el COVID, tampoco es que ayude mucho Paulo, quien está deseoso por volver, está cerca, estar cerca de su fan, se mantiene confiado y tranquilo Arre en que su verdad prevalezca Vale, esto lo voy a subir aquí arriba para que veáis lo otro que pone Por respeto a ellos y a todos los que de alguna manera apoyaron y apoyan su carrera Ha querido romper el silencio y contar su verdad Empieza ahora en anime fuerte y poderoso Todo empezó cuando al fin pude darme a conocer a Argentina O sea, calcula que un año y medio por ahí Gracias recorrer plazas y competencias Y de poder ganar a cara de perro Recordad que salió sin escritura, luego rompió en a cara de perro y en el quinto escalón Algo que soñé Llegué a soltar el tema Relax Que yo en ese momento hablaba con Mechi, con Paulo Londra Todo tengo que decirlo Y Paulo Londra me dijo, sí, sí, poder reaccionar sin ningún tipo de problema Y monetizar mi tema Y yo dije, ay Dios mío, Paulito, te como todo, puto Increíble Vi lo que la gente me alentaba y me encendí, normal Yo creo que Paulo no era muy conocido Y ya tenía como 20 millones de visitas ese tema Decidí dejar a Argentina y al talento originado por las batallas de freestyle en lo más alto Paulo, la verdad es que lo rompió No ganó mucho, ganó a cara de perro, no ganó quinto escalón ni nada más Pero hostia, ese flow papá, madre mía Seguí subiendo temas solo y hasta J Balvin se sorprendió por mi canción Luna Llena, correcto Aparte de Luna Llena, el cual subió más a cámara lenta y unos cuantos más Luego me contactó una youtuber y me dijo que me quería presentar a Cristo O sea, a Cristo Man, el de Big Ligas, Cristian Salazar y a Obi, Daniel Oviedo El cual me lo postulaban como uno de los mejores productores latinos Y no es por desmerecer ni nada, pero no superaba a los 5.000 seguidores O sea, en ese momento recordad que Obi on the Drums dijo que ya había producido a Becky G A no me acuerdo quién, más artistas famosísimos, pero es lo que digo Al final, si produces eso, puedes producir para grandes artistas Pero tú no te llevas ningún mérito de nada Si no se lo llevan los artistas Entonces, claro, ahí es cuando digo yo que Paulo elevó la carrera de Obi on the Drums Pero bueno, y siendo sincero, no lo conocía Igual quedé sorprendido con todos los proyectos a futuro que me hablaban ellos dos O sea, aunque tuvieran pocos seguidores, hacían grandes cosas Y confié en ellos Rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí Estaba entusiasmado Pensé que todo lo mejor posible estaba por venir Y en parte yo creo que vino, ¿no? Porque hostia, recordad que Paulo ahora es una estrella internacional Les dije que nos llamemos Big Ligas Porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar O sea que Paulo también Como se dice, formó ese Big Liga Yo no sabía que Paulo también había sido partícipe de esa creación Yo sabía que Obi y Cristo sí Hice música como un loco A los 19 me fui meses a Colombia Recuerdo ver historias de Paulo Londra fuerte y duro Y grabé sin parar Podía hacer hasta 6 temas por día Todo gracias a esta disciplina que tenía del freestyle Al final, creáis o no, el freestyle te ayuda a conectar muchísimo las palabras Quise que mi primer tema sea condenado para el millón Para que sepan de lo que soy capaz Y lo sacamos Y lo sacaron, perro Y cómo lo rompió Lo rompió fuerte y duro O sea, yo creo que ese condenado para un millón No sé, tendrá ahora 80 millones o por ahí Uno de los tantos días en donde dormía En la habitación de Obi Que era donde grabábamos Cristo dijo Al otro día tendríamos que hacer un vídeo De donde nos mostremos como un equipo fuerte O sea, como un equipo consolidado Intuyo Más aún era mi confianza en ello Gritando siempre Big Ligas Obi on the drums On the drums Yeah Paulo Londra Y Cristo y Obi En todos mis temas Porque me pedían que lo hiciera Hostia, es que si os acordáis vosotros Las canciones, ¿no? De Obi on the drums On the drums On the drums De Cristo man Bueno, esto con una buena entoración, ¿vale? No con mi mierda de tono Pero es que yo dije Cristo man Eh... Obi on the drums Y ahí fue cuando ya La mente, ¿no? Dije, Obi on the drums Es el que produce Big Ligas De donde pertenece Paulo Al otro día Cristo venía con unas fotocopias Una lapicera cara Una lapicera será un boli, ¿no? Y un filmmaker Y me dijo que íbamos a hacer un vídeo Para subir a las redes Y entonces nos hizo ponernos de espalda Y me dijo que firme una fotocopia Mientras nos filmaba O sea, mientras nos filmaba Eso es un poco extraño Pensé que era un simple vídeo Y nunca pensé que eso fuese un contrato El cual hagan valer De esa forma tan engañosa Realmente Siempre hay que leer los contratos Pero hostia Si estás empezando un proyecto juntos Con Cristo man Y con Obi on the drums Tú dices Hostia, pues me podré fiar Pero es que ahí es donde hay No hay que fiarse De nadie Luego de hacer el vídeo Me dijeron que mire las hojas Y que mañana Íbamos a tener una charla Con los abogados Stephanie Chupurian Y Matt Greenberg Y yo Solo en Colombia Sin ningún amigo en verdad No entendía que había hecho Pablo habrá dicho Me cago en la puta Que mierda firmado Esa noche Obi Quien se había agrado En mi confianza como nadie Me dijo que eso Que firmé No valía nada Si yo estaba disconforme Ese papel se podía romper O revisar en cualquier momento Y de la forma en que me lo dijo Y en el contexto que estaba No me quedó más que creerle Básicamente era eso O destruirte O rayarte un montón Al otro día Se presentaron por videollamada Stephanie Chupurian Y Matt Greenberg Y me explicaron sobre números Que nunca entendí Sobre un contrato que es difícil de entender Hasta para un abogado Básicamente Supongo que le diría Mira Te quedas con un 20% Y nosotros un 80% O algo así Pero dicho De una manera más compleja ¿No? La explicación fue tan corta Que solo duró una media hora No podía y no quería aceptar Que me habían hecho firmar Algo sin ver Sin un letrado a mi lado Lógicamente cuando ya tenemos No tienen Un gran poder Y una gran suma de dinero Siempre un artista Tiene que tener un abogado al lado O alguien Que diga Hostia Pues esto te conviene Y que se lo explique Con palabras Simple Eh Vale Y sin posibilidad de analizarlo Con alguien cercano mío Volví a casa diciendo Que firmé un contrato El cual meses después Enviaron copia No quería decepcionar a nadie Mostrando mis miedos Y desconformidades Y solo seguí y avancé Y como siempre Saqué las mejores rimas de mí Para dejar en claro Que puedo Tuvo éxito Con condenado para el millón Con nena maldición Que tiene 800 melones Con dímelo Con chica paranormal Y hasta aquí Hice a Dan y Eva Y me dijeron Que lo mejor Era hacer un trato Con una disquera Con semejante canción La verdad es que Como a Dan y Eva Fue cuando ya yo creo Que despegó internacionalmente Es más Yo me emocionaba Cuando mis amigos Y mis amigas Escuchaban a Pablo Y yo dije ¿Escucháis a Pablo? Y me decían así Y dije Dios Pero que salió de Córdoba De Argentina Que me alegro un montón Y yo solo dije Que me acuerdo Que hablé con Big League Hace un año y medio Por ahí O dos años Y dije Madre mía Que a España Ha llegado Pablo Londra Y me dijo Creo que fue Obi Guau Que bien Que alegría Ya que internacionalmente Se conozca a Paulito Bueno Eh vale Pensé que sería romper Con lo que estábamos haciendo Que era ser independientes La canción fue lanzada Y pasando el tiempo Me laaron de una oferta de álbum También dudaba No estaba seguro de aceptar Pero me acuerdo de estar en México Ahora es de mi primer show allá Y Cristo llamándome por teléfono Diciéndome que iban a haber complicaciones Si no aceptábamos el álbum Con Warden Music Claro Piensa que al final Cristo es el que llevaba todo Y si es el que llevaba las cuentas No dijo Pablo Hostias Si Cristo me dice que va a haber problemas Sabrá que aceptar Esta vez mi paciencia se estalló Habían dicho que íbamos a modificar Los términos de nuestro acuerdo Por los cuales yo no estaba conforme Eso no sucedió Y me querían hacer firmar un nuevo acuerdo No pasó mucho tiempo Que Matt Greenberg envió una carta de intimidación A mí y a mi padre Un abogado que supuestamente velaba por mí En donde nos mostró la verdadera cara Del contrato que firmé con Obi Cristo En donde no era un verdadero socio artista Espérate Que queda la carta final Perro A ver esto lo pongo aquí Aquí no tapo nada Bueno aquí tapo el último que lo leo La carta de Matt Greenberg decía Que me podía perjudicar Por todo lo que haga perder a la empresa Y que debería firmar Si no podía tener graves consecuencias económicas En ese momento me di cuenta Que no éramos un equipo No Que Cristo y Obi estaban así Chupando fuertemente Y nuevamente No me quedó más que agachar la cabeza Por la amenaza que me hizo Supuestamente mi propio abogado Matt Greenberg Y aceptar el trato que se haga con Warder Entregué canciones y vídeos a tiempo Y luego Obi diciéndome De cuánta autoría le daríamos a Cristo Yo sin entender Por qué dar la autoría De una canción en la cual yo escribía Y Obi hacía la música Pues yo aquí tampoco entiendo Qué pintaba Cristo ¿No? O sea Hostias Cristo es el que lleva la empresa Pero si Obi produce Y tiene el equipo Y Paulo Hace las canciones Bueno Ya estaba cansado Me sentía burlado Por dos que siempre se complotaban Para que mi opinión no cuente Y tuve que pedir ayuda Ni siquiera la canción Con Ed Seran Logré puntos de autoría correspondientes Cristo y Obi se agregaron puntos En esta canción Siendo que no hicieron El beat Ni mi letra Lo único que quería Era regresar Entre cualquier acercamiento De Ed Seran A mí para bloquearme Impulsar sus propias carreras Siempre querían aparecer en los vídeos Siempre me decían Qué decir Yo no podía decir nada Ellos se ponían delante mío Y recibían Todo de otros artistas Otras propuestas Y a mí nada Me llegaban y me enteraba O solo me enteraba De que ellos querían Fue muy frustrante Aún así De sentirme tan frustrado Lo único que me mantenía en pie Era el apoyo De los que me escuchaban Y me alentaban Entonces nunca Me doblé más Y siempre cumplí Con mis responsabilidades Y lo di todo Paulo Londra Madre del amor Hermoso Y bendito O sea Al final Paulo Al final suele pasar eso Con los artistas Que no leen el contrato Por las prisas O por las intimidaciones Que no Es un mundo nuevo Para ellos Incluso para mí Si yo soy cantante Día qué cojones Es esto de no sé qué autoría Qué pollas Es este vinagre Y al final Por novato Pues se la clavan Al final Con Ed Seran Si Obi no hizo nada Y Cristoman No hizo nada Paulo Tenía que tener Los puntos de autoría Para él Aunque sean Una productora O sea Un sello Individual Si Paulo Lo ha hecho solo No cuentan Ahí Obi on the Drums Ni 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 Cristo Igual que si Obi No tiene excusas Es como si Dicen ahí Paulo Londra Paulo Londra Ni pincha Ni corta Ni tiene autoría Pues eso Al revés ¿Sabes? En Ed Seran Donde Obi no hizo nada No tiene sentido Que tenga autoría Pero Visto esto Ya sabemos El lío En el que Está metido Pero bueno La carta de Paulo Rompiendo todo Ya no está con Big League Pero claro Estos dos años Que ha estado con ellos Se ve que ha estado Ha estado jodido Ha estado un poco Traviesa la cosa ¿Qué opináis de todo esto? Dejádmelo en los comentarios Perris Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No